No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Y un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada No importa nada Porque siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada No importa nada No importa nada Muchas gracias.